A menudo salen películas biográficas, pero siempre quedan cosas por decir de ellas, por eso Off Topic te trae 10 curiosidades sobre I, Tonya. Número 1. La actriz que interpreta a la madre de Tonya, Allison Jennings, durante su vida entrenó patinaje con el sueño de llegar a las olimpiadas. Lastimosamente su sueño se frustró por un accidente a los 17 años. Número 2. Margot Robbie, que interpreta a Tonya antes de la película, solo había patinado para el hockey de amateur. Aunque no se le da muy bien el patineje artístico y el hockey, nos alegramos de verla en la pantalla grande. Número 3. Margot Robbie es 13 centímetros más alta que Tonya Harding. Si la actriz te parece de baja estatura, piensa en el metro y medio con 5 centímetros que mide la espatinadora. Número 4. Mientras los atletas se preparan unas 8 horas diarias en su deporte, para I, Tonya, Margot Robbie, se podía pasar las 8 horas en una silla de maquillaje y peluquería antes de grabar. Número 5. La película El ser un documental falso se basó en muchas entrevistas de Tonya Harding y su exesposo. No obstante, el director y la actriz que la interpreta sí la conocieron por poco tiempo antes de la película. Número 6. Sufjan Stevens, el cantautor estadounidense y nominada al Oscar porque mejor canción con Mystery of Love, de Call Me By Your Name, dedicó una canción a la patinadora. Número 7. Para hacer el triple axel en la película se recurrió a efectos visuales. Esto debido a que solo 6 mujeres en la historia son capaces de hacerlo. En la actualidad solo hay 2, de las cuales solo lo harían en los Juegos Olímpicos debido al riesgo de lesionarse. Número 8. El director de la película, Craig Gillespie, había realizado un anuncio publicitario de sopas Campbell con Nancy Kerrigan 3 meses antes de la incidente. Número 9. Margot Robbie se preparó durante 4 meses para las escenas sobre el hielo. Siendo el patinador físico muy difícil, Sarah Kawahara se encargó de la dirección de la coreografía de las escenas que ella realizaría en las dobles. Número 10. La sensual Margot Robbie tuvo que engordar 20 kilos para el papel de Tonya Harding. Nada, es mentira. Se utilizó un traje especial para aparentar la robustez del personaje actual. Si te ha gustado el video, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte. Ah, ¿y te acuerdas de la canción dedicada a Tonya Harding? Pues ¿qué crees? No le gusta que usen su nombre para bien o para mal. Algo amargada a la señora, pero bueno. ¡Hasta la próxima!